Hace días me atreví a dar mi versión de la paella valenciana y hoy como buen asturiano voy a tunear un arroz con leche. La receta de un auténtico arroz con leche asturiano tiene seis ingredientes arroz azúcar canela en rama piel de limón leche y anís esos son los seis ingredientes que dicen que lleva la receta de auténtico arroz con leche asturiano y luego hay alguna variación pero estos son los básicos yo lo que voy a hacer es utilizar los ingredientes que llevaría una receta original pero no sólo los voy a tunear sino lo que voy a tunear también es la preparación que es lo más importante normalmente cocinar un arroz con leche nos llevaría más o menos unas tres horas que voy a conseguir hacer el mismo resultado pero en 15 minutos primero le echo una medida de arroz dos ramas de canela la peladura de medio limón solo la parte amarilla procura no quitar lo blanco y ahora le vas a poner la misma cantidad de arroz pero de agua enciendes el fuego le pones una pizca de sal y lo dejas hervir esto lo que va a hacer es que el arroz se rompa y agarre mejor la leche ya ha roto el elbor y ves que empieza a estar como cremoso es el momento donde entra la leche de momento todavía estamos en ingredientes tradicionales le vas a poner dos partes de leche y vamos ya con el primer ingrediente hereje la nata y porque nata pues por una cosa muy sencilla la leche antes tenía grasa ahora la leche es de mentira entonces tienes que añadirle chicha una parte de nata siguiente ingrediente hereje las hojas de lima kafir y porque esto no es por azar es porque en realidad los asturianos no tenemos la exclusiva del arroz con leche en muchas partes del mundo y en muchos lugares le ponen cosas muy diferentes y en asia lo hacen con lima kafir está bestial cierras la olla y ahora sólo tienes que esperar cinco minutos a partir de que este pitorrito suba para arriba ya lo has cocinado durante cinco minutos ahora apaga el fuego y déjalo reposando otros cinco minutos más han pasado también esos cinco o siete minutos de reposo abre la válvula deja que salga todo el vapor abres y tienes un arroz con leche que no tiene nada que envidiar mira la textura es perfecta el arroz está cocinado está súper cremoso y es ahora cuando siguen entrando ingredientes el primero que es de los tradicionales el anís ponle un chorro ojo no te pases y remueves otra vez y ahora tienes tres maneras de endulzarlo la tradicional que es la más heavy con azúcar blanca la menos mala que es con azúcar moreno azúcar de caña y la que sería más saludable con miel eso lo dejo en tu mano yo voy a hacerlo para que no se metieren encima los talibanes con azúcar blanca en esto sí que la cantidad tienes que ir probando hasta que consigues el dulzor que realmente quieres mueves nuevas esta de la hostia ya lo tienes con toda la azúcar que necesitas fíjate lo cremoso que está y ahora sí esto es muy tradicional para poder quemarlo tienes que enfriarlo muy bien así que póntelo en un plato ya está frío y si te fijas se ha formado como una capita seca por encima que es lo que va a aguantar el azúcar para poder quemarlo si no tuviera esa capa el azúcar sume de ferie sería imposible 15 minutos para un arroz con leche casi tradicional asturiano y perfecto mi receta express de auténtico arroz con leche asturiano puja asturias